Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, en algún lugar del mundo, la matutina para menores en el aire Hola chicos, la historia de hoy nos lleva a Colorado, Estados Unidos, antes estudia del libro de Lucas, el capítulo 16, versículo 10, esto es, una nota fácil Ojalá no tuviéramos que estudiar para esta prueba, se quejó Becky, mientras ojeaba su libro de texto, ¿a quién le importa Shakespeare? Su amiga Alicia dio una mirada a su alrededor antes de responderle con voz sigilosa, bueno, en realidad no necesitamos estudiar, si entiendes lo que te quiero decir Vi a la señorita Collins guardando la hoja de respuestas esta mañana, la deslizó en el último cajón de su archivo, ¿qué te parece? Becky la miró sorprendida, pero eso sería hacer trampa ¿Y qué? Es solo un tonto examen de inglés, no es como que estuviéramos robando un banco o algo por el estilo Confía en mí, nadie se enterará Becky finalmente estuvo de acuerdo en seguir el plan Se sacaron un excelente de manera muy fácil y nadie descubrió que habían hecho trampa en la prueba Pero Becky no pudo olvidar lo sucedido, pasaron los años Las dos chicas terminaron la enseñanza media, Becky se casó y tuvo hijos y luego nietos, pero el recuerdo no se borraba de su mente Finalmente, 47 años más tarde, Becky decidió que debía hacer algo sobre el tema Escribió una carta al director del colegio, confesando lo que había hecho Sé que esto no marca ninguna diferencia ahora, escribió ella, excepto que esto puede evitar que algún alumno haga trampa y lo ayude a ser honesto La conciencia nunca te deja olvidar Dios tiene perdón y lo he recibido, pero sentía igualmente que debía confesarlo al colegio ¿Qué lección podemos aprender del error de Becky? Engañar está mal, aun cuando no nos descubra Una conciencia limpia es el mejor camino Al fin y al cabo, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho Recuerda que puedes escribirme para enviar tus saludos, comentarios o pedidos de oración Yo te espero mañana con una nueva historia en algún lugar del mundo Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!